México, 1962 Las sombras y los cuerpos, parte del mismo mundo Hay de esta vida, espejismo funesto que nos ata a la fatalidad Mi nombre es Felipe Montella, historiador y conocedor de la lengua de gauché y millón Los azares del destino me llevaron a laborar en la casa ominosa de Doña Consuelo, viuda del general de Llorente Y pliegue al cielo con moverse de mi enajenación, conocí ahora objeto de mi delirio alucinante Que el instante, mi mente enmohecida como las paredes de esta casa Ha percibido cosas que no caben en el más enfebrecido entendimiento Ustedes, animosos lectores, no están a puertas de romper los lazos tenis de la cultura ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.